Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Ferreira y desde la ciudad de Buenos Aires esto es The Billions. Comenzamos la semana mirando el precio de Bitcoin. En este preciso momento, lo más importante, 40.390 dólares el precio de Bitcoin. Vamos a ver las gráficas en cuanto a la vela diaria, a la vela semanal y a la vela mensual para ver el panorama completo. En este momento podemos ver lo que claramente ha comenzado la semana rompiendo la resistencia de este triángulo que habíamos trazado ya hace días atrás. No solamente eso, sino que perforó la zona de soporte de los 41.000 dólares y ahora se encuentra en 40.390 dólares. ¿Hacia dónde puede ir el precio de Bitcoin? Primero, sabemos que tenemos esta zona de soporte, la parte baja del triángulo en los 39.300 dólares y que posterior a eso tenemos la zona de soporte de los 37.000, 38.000 dólares. Antes de ver lo que está pasando en el MACD y en el índice de fuerza relativa, quiero utilizar el indicador, el perfil de volumen con rango fijo que ustedes pueden encontrar en TradeView y que les va a servir para detectar soportes y resistencias fuertes. Acá podemos ver claramente que la zona entre los 38.500 y la zona de los 37.200 es una zona históricamente de mucha fuerza de soporte. Hay mucho soporte porque es una zona en la cual desde el máximo histórico del 2021 en el mes de mayo hasta la fecha ha sido una zona en la cual se ha transado valor por cantidades, por volúmenes muy grandes. Entonces esto determina que es una zona de soporte con mucha fuerza. Bien, ya además podemos verlo cómo se ha fortalecido ahí y ahí en lo que fue desde el año pasado a la fecha. Bien, posterior a eso supongamos que el precio de Bitcoin se rompe desde esta zona de los 37.000, 38.000 dólares se rompe. Tenemos una zona de punto también entre los 32.000 y los 33.000 dólares. Bien, esta zona de acá, que bien está el punto de control, pero recuerden que son zonas. Bien, son zonas. Nunca es un punto fijo, por eso hay que tratar de operarlo con el mayor grado, digamos, de apertura posible para que si nosotros tenemos nuestra orden spot podamos aprovechar y comprar los atollos al mejor valor posible. Posteriormente ustedes saben que esta zona, esta zona de acá, que fue la zona en la cual en julio del 2021 cayó el precio de Bitcoin luego del máximo histórico, hablamos la zona de los 28, los 29.000 dólares, también es una zona con mucha fuerza en cuanto al soporte y hay que ser precavido, hay que tenerlo en cuenta. Bien, por lo pronto lo importante es seguir lo que está pasando con el precio de Bitcoin en la temporalidad diaria y las posibilidades que hay de que venga a buscar la parte baja o la parte de soporte de este triángulo en los 39.200 dólares y de romperse esta zona de los 37, 38.000 es lo más directo y es lo que ya habíamos hablado en otros videos. Bien, en cuanto al MACD, en cuanto al MACD, perdón, hablaba con madre, en cuanto al MACD, vamos a ver cómo podemos ver que ha cruzado a la línea de señal y el MACD se encuentra en la línea cero. Bien, está cruzando la línea cero y hay un desarrollo avanzado del Valle Rojo. Esto también hay que seguirlo porque puede hacer que el precio habla. También es otro indicador de los que nos dice a nosotros de que el precio de Bitcoin puede seguir cayendo. Hoy parece que todo el mundo me va a llamar en el momento de la grabación. Bien, ahora, otra de las cosas importantes a tener en cuenta, acá teníamos un triángulo ascendente, se quebró a la baja, rompió la parte baja del soporte y esto no es bueno en lo que hace a la temporalidad de un día. Importantísimo lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver ahora y tiene que ver con la gráfica semanal. Ustedes saben que las miradas hay que tenerlas también muy a largo plazo y acá lo que podemos ver es que, primero, vamos a ver cómo fue el cierre, el cierre de la vela. ¿Cuánto fue la corrección? Un 11% abajo en la vela semanal de la última semana. Ahora llevamos aproximadamente un 5% en lo que va de este inicio. No pudimos cerrar por encima del cierre hacia abajo. Recuérdenos, otra cosa muy importante que habíamos visto era que, en este caso, la media móvil exponencial amarilla había cruzado al alza, ¿bien? Había cruzado a la amarilla y llevó el precio al alza. Y lo que ahora estamos viendo en la temporalidad semanal, obviamente que todo corre más lento porque es por semanas, pero tenemos ahí, tenemos ahí un posible cruce de la media móvil más rápida a la más lenta, la de 20 a la de 50, lo que podría de cruzar hacer que el precio tenga una corrección más fuerte, digamos, más pronunciada. ¿Y hasta dónde? Bueno, hemos visto minutos atrás de este video, hemos visto los posibles puntos o soportes de correcciones. Bien, ahora, lo que sí hay que tener muy en cuenta son esta zona, mínimos cada vez más altos, esta zona, mínimos cada vez más altos. Acá veníamos con máximos cada vez más altos, se ha roto, pero esto es posible, esto es posible, nada está asegurado, pero es posible, ¿bien? Lo tenemos en estas figuras que vienen desde el año pasado, ¿por qué no? Claro, todo esto está atado a lo que pueda ocurrir con las declaraciones de la Reserva Federal, con el impago de deuda de Rusia, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la inflación en los Estados Unidos, con la inflación en Europa, con la impresión monetaria, con el aumento de tasas de interés, la depreciación de las monedas fiat de todo el mundo. Todo golpea a las criptomonedas porque está correlacionado con los mercados bursátiles tradicionales, aunque lo que queremos es que en algún momento se desprenda. Bueno, veamos, tengamos una mirada más a largo plazo. Bien, vamos a ver ahora en gráficas mensuales, gráficas mensuales, ustedes lo pueden ver ahí, claramente. Teníamos mínimos cada vez más altos en esta zona de acá, mínimos cada vez más altos, corrección, mínimos cada vez más altos, pero acá podemos ver cómo esta zona, voy a borrar acá, podemos ver cómo esta zona podríamos trazarla tranquilamente de esta manera y utilizarla como soporte, pero mayor fuerza le da la media móvil exponencial de 20 periodos que estás actuando de soporte. Lo podemos ver claramente ahí, ahí, acá. ¿Será acá también? En el rango de los 38.500 dólares. Claro que sí, puede ser. Miren cómo viene actuando desde hace tiempo. Bien, estamos viendo una temporalidad mensual. Es por eso que siempre les digo, vayan tranquilos por la vida con lo que pase con Bitcoin, porque claramente las cosas hay que mirarla a largo plazo. Bien, si nosotros pensamos lo que está pasando con Bitcoin en temporalidades semanales o mensuales, no estamos hablando de que el panorama esté oscuro. Bien, todavía estamos bien. Bien, por otro lado, se forma como una cuña, hemos tocado en esta parte, venimos a buscar la parte baja, hemos tocado arriba, acá también tocamos, venimos a tocarlo. Ahora se devolverá a buscar la parte alta. Bueno, el desarrollo recién está en curso en la temporalidad mensual. En el MACD podemos ver en temporalidad mensual que se ha cruzado, pero lejos de la línea cero y con el desarrollo del Valle Rojo, con el Valle Rojo en desarrollo. Acá podemos verlo como se dio. Todavía, bueno, es muy temprano para poder decir lo que está, lo que va a ocurrir. Lo cierto y lo reitero es lo que está pasando en temporalidades semaniales y diarias con el precio de Bitcoin. Claro, yo le llamo día de oportunidades. Días de oportunidades para sumar algún Satoshi más, porque en el momento que encuentre fondo y rebote, seguramente se nos va a hacer muy complicado acceder a más Satoshis. Bien, por otro lado, algunas de las cosas que quería ver por acá, me habían dicho sobre Cardano, sobre Cardano también, que perdió el dólar, perdió el soporte del dólar. Lo tenía en esta zona de acá. Y ahora, la próxima zona de soporte se encuentra en los 79, 80 centavos. Es esta zona. El MACD también cruce abajo. Tenemos todavía falta para la señal con Valle Rojo en desarrollo. Y, bueno, los 80 centavos es un buen punto de entrada para Cardano. Bien, para aquellos que son más holder o utilizan Cardano para entrar en alguna de las plataformas que están hoy por hoy operando bajo los contratos inteligentes de Cardano. Bien, no puedo dejar de pasar, no sé, o dejar pasar por alto lo que está pasando con Luna. Luna que vino en busca de los 119 dólares, un máximo histórico para una de las, de los proyectos más ambiciosos en el mercado, porque tienen la estable UST y muchas monedas estables, Terra. Pero la moneda Luna, la verdad que la está rompiendo junto a Solana. Ha tenido una corrección desde el máximo de los 119. Ha caído al 0,50 Fibonacci. Miren cómo se perforó la media móvil de 50 periodos. Vino a buscar justo el 0,50 Fibonacci. Está en 86 dólares de romperse esta zona. Si el precio de Bitcoin cae, obviamente va a hacer que todo el mercado se contraiga. Y una zona de 75 dólares es donde también se puede esperar a Luna. Así que esto está también para, para tenerlo, para tenerlo en cuenta. Bien, a ver, a ver, si esta es la primera vez que llegaron a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Le venís acá, le das al botón suscribir. No te olvides de activar las notificaciones, porque si no, YouTube no te va a avisar cuando subimos nuevos videos. Así que suscríbete, activá las notificaciones y si estás encontrando valor ahí, dale like para ayudarnos a seguir creciendo. Y obviamente, obviamente, déjanos en la casilla de comentarios cuáles son las altcoins que te gustaría que chequeemos, que miremos para vos. No solamente técnicamente, sino también seguirlo lo que hace en cuanto a los fundamentales. Porque siempre digo lo mismo, todo va acompañado, pero hoy los fundamentales en el espacio cripto es lo principal. Bien, así que si ya le diste like, te suscribiste, vamos ahora con noticias. Pero, sin dejar pasar esta que tiene que ver con Bitcoin, en cuanto a la temporalidad diaria, es de capital. Bitcoin ha perdido la media móvil de 111 días, el clásico ciclo pi. Acá, cuando lo rompimos a la baja, vimos cómo se dio toda esta corrección. Y ahora, nuevamente, se ha perdido el soporte y ahora va a tener que buscarlo como resistencia. Es un dato agregado al análisis que habíamos visto recién, como para que ustedes estén más informados todo el tiempo bien informados. Vamos a otra cosa, a otra cosa, otra cosa que tiene que ver con la fundación War de Doh Krohn, el CEO del Terra, digamos, que se convierte en el top 20 de Bitcoin. La fundación Luna, que ya habíamos hablado en los últimos videos, que ya tiene en su poder 39.897 monedas de Bitcoin, 1.600 millones de dólares, que son los que tienen en resguardo Terra. Y digamos que son los que resguardan, le dan valor a las reservas de UST, su moneda estable. Bien, y que están andando en el mercado muy fuerte. Otro de los datos importantes, el 72% de los asesores financieros invertiría más en criptomonedas si el fondo cotizado en bolsa al contado de Bitcoin estuviera disponible. Es una encuesta de Nasdaq en los Estados Unidos. Ustedes saben que Grayscale Investment y ya varias empresas han solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que, por favor, se emita un ETF de Bitcoin al contado. Los que están hoy, digamos que reflejan el precio de los futuros. Pero en este caso, en el spot, habría una compra real de Bitcoin y eso haría, obviamente, que el precio se disparara muchísimo. Dakota del Norte tiene como objetivo atraer a los mineros de Bitcoin con la promesa de la criptomoneda más limpia del mundo. Los mineros de criptomonedas de Bitcoin y Ethereum han centrado su atención en Dakota del Norte este último año y algunos líderes estatales ven el sector en auge como un camino para diversificar una economía que depende del petróleo y la agricultura y ahora también buscan que sea a través de Bitcoin y por medio de la minería. Así que Dakota del Norte fuerte ahí entre tractores y granjas de minería. Bien. Por otro lado, se abrió el primer Bored and Angry, aburrido y hambriento, un restaurante en Long Beach. Esto es California. Ayer Agus estaba por ir y no pudo ir. Bueno, Agus que está en Los Ángeles ahora. Ayer se abrió. Realmente, felicitaciones. Esperemos que tengan toda la suerte porque están los monos aburridos, estos NFT, el club de yate de los monos aburridos, que la verdad están ganando millones de dólares. Ayer se vendió este por 795 mil dólares, 245 Ethereum, y que todavía no abrió la plataforma de NFT de Coinbase, que tiene más de 3 millones y medio de personas a la espera para poder operar. Bueno, hablando de NFT también, salen los NFT del rapero Snoop Dogg y Champ Medici, que es un artista que está haciendo estos NFT de arcilla. Son impresionantes. Estarán musicalizados y saldrán nada más y nada menos que en la blockchain de Cardano. Esto es importante también. Importantísimo. Y más importante, como siempre les digo, no solamente tenemos que mirar el precio de Bitcoin en qué es lo que está pasando con Bitcoin. ¿Bien? ¿Bien? Ahí, suscríbete a nuestro canal, si podés, suscríbete, dale like ahora y déjanos un comentario. Porque esto es lo más importante cuando hablamos de mirar el precio de Bitcoin en temporalidad semanal, en temporalidad mensual. Mirar el horizonte en más largo plazo y cómo camina la adopción constantemente sin importarle qué es lo que pasa con el precio en ese momento. McDonald's y Walmart aceptarán Bitcoin como pago a través de Lighting Network. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes saben que se llevó a cabo la conferencia en Miami la última semana y Jack Miller, Jack Mahler, mejor dicho, que es el dueño de la billetera que opera Lighting Network, hablamos de Strike, ha anunciado que se ha asociado con Shopify, NCR y Blackwack Network. Ahora Lighting Network de Bitcoin ahora se puede usar para pagos en sitios web basados en Shopify. Y según Mahler, la alianza ahora está operativa y es un paso significativo hacia el uso generalizado de Bitcoin. A ver, McDonald's, Walmart, Home Depot y Best Buy, por ejemplo, afirman brindar servicios también para Starbucks que se van a sumar al uso de la Lighting Network para los micropagos de estos productos. Actualmente hay más de 400.000 comerciantes que aceptan Bitcoin a través de la red de segunda capa de Bitcoin, la red Lighting Network, y esto es muy importante. Mahler lo presentó en su presentación en la Bitcoin Conference en Miami, que finalizó hace unos días nada más. Esto es muy importante porque nombra a McDonald's y Walmart algunos de las marcas que aceptarían en breve los pagos en Bitcoin a través de la red de Lighting Network. Bien, y sabemos que también va a salir la aplicación Taro para utilizar la Lighting Network, pero el pago con monedas estables. Es importantísimo saberlo y conocerlo. Bien, si te gustó el video, si hoy encontraste valor en este inicio de semana, ahí tenés el botón para darle like, suscribirte a nuestro canal. Hay que mantenernos informados por sobre todas las cosas. Sé que es una semana que inicia con una vela roja muy potente, principalmente para los que recién se inician en el espacio cripto, y ver a Bitcoin caer de esta manera, ver sus inversiones en rojo no es nada agradable, pero tenemos que ser pacientes, tener la mirada principalmente en mediano, largo plazo. Las correcciones son sanas. Ya pudimos ver las zonas de soportes, en donde nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y decirnos a nosotros mismos que esas zonas son zonas de oportunidad. Quizás una oportunidad para mí, quizás una oportunidad para vos, que tenés liquidez, quizás para el otro sea un grado de educación, para no quemar toda la liquidez y siempre tener un poquito para aprovechar todo este tipo de oportunidades. A estar muy atento, a estar muy atento a nuestra cuenta de Twitter, a nuestro grupo de Telegram, a nuestro Instagram, lo tenemos en la descripción del video, y por sobre todas las cosas, mantenete activo acá en el canal, informado. Sé que los videos son largos, pero por sobre todas las cosas, lo que buscamos sin lugar a dudas es mantenernos informados, mirar el contexto con una mirada más generalizada, más a largo plazo, para que las cosas salgan bien y no estemos todo el día con F5, 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 viendo qué pasa con el precio. Muchísimas gracias por estar, dale click a este video que te dejo acá arriba. Ahí, ¿lo ves? Ahí lo tenés.